Música A veces miro y están innovando sobre un parque industrial Sobre el perro que custodia un hotel bombardeado Sobre las plantaciones de arroz Controladas por puestos de vigilancia Que se suceden del otro lado de la ventanilla del bus Y si puedo patear debajo del asiento Y pateo Siempre espero encontrarte dentro de mi mochila Esa soy yo Y leyendo como irme Como fotografiarme tomando este café con leche En otro highlight de la carretera En otro de mis hits secretos Una nota en el diario dice Dentro de poco voy a llegar a un lugar igual a este Pero mucho mejor Y mucho más lejano Música Gracias por ver el video.